Estoy segura de que eres 100% cat lover y que harías todo lo que hiciera falta para que tu gato estuviera súper feliz muy contento y tranquilo pero es muy importante que conozcas qué cosas son las que pueden estresarle o incluso odie para que así puedas evitarlas y hacer que tu gato sea el rey de la casa en este vídeo vamos a ver 10 cosas que los gatos odian bañarle sin necesidad los gatos son extremadamente limpios y se suelen asear diariamente por lo tanto si le bañas sin necesidad va a provocar un estrés que va a inducir a ese odio hacia el baño por lo tanto evítalo cuando puedas ruidos fuertes y repentinos aunque algunos gatos son muy curiosos estos ruidos fuertes o repentinos pueden producirles mucho estrés por lo tanto odiar a estos ruidos intenta que su día a día sea lo más tranquilo posible y así también evitar estos ruidos que les producen este malestar abrazos y achuchones demasiado fuertes el gato es un ser independiente y le encanta tener su propio espacio y sus límites que también le gustan las caricias por supuesto pero siempre tienes que respetar ese espacio e intentar darle las caricias que tu gato te pueda demandar no las que tú quieras darles porque si no se pueden cansar y odiar estos abrazos y achuchones no limpiar su caja de arena como ya hemos dicho los gatos son extremadamente limpios y que su caja de arena esté sucia es algo que odian por completo además seguramente hayas limpiado su arenero y al poner esa arena limpia ellos lo hayan visto y hayan dicho pues voy a hacer mis necesidades eso es típico de los gatos por lo tanto intenta siempre mantener su caja limpia para que tu gato esté 100% feliz ignorar sus ganas de jugar y de hacer ejercicio aunque pienses que tu gato necesita estar descansando mucho tiempo durante todo el día también necesita poder disfrutar de un ratito de juegos y de ejercicio por lo tanto si ignoras este hecho va a odiar que lo hagas y por lo tanto necesitas dedicarle una serie de tiempo para que pueda realizar estos juegos y mantener su mente muy ocupada para así poder ejercitar sus músculos tanto de su cuerpo como de su mente cambios bruscos en su rutina los gatos son seres de costumbres y de rutinas por lo tanto si sufre muchos cambios durante muchos días seguidos les puede producir muchísimo estrés por lo tanto van a odiar estos cambios que se realizan durante todo el día intenta reducir estos cambios para que tu gato mantenga una vida muy tranquila y relajada no respetar su tiempo de descanso al igual que hemos dicho que los gatos necesitan su tiempo para ejercicios y juegos también necesitan sus tiempos para poder descansar y dormir por lo tanto evita despertarles cuando estén descansando porque así podrán estar tranquilos y relajados en su hogar no disponer de sitios elevados para poder ver mejor los gatos son seres muy pero que muy curiosos y les encanta observar todo ya sea dentro de casa o hacia afuera para ver qué está ocurriendo que le proporciones una serie de sitios donde pueda estar más elevado de la altura de por donde él va andando por el suelo le va a otorgar ese campo de visión perfecto para así poder estar entretenido cambiar repentinamente su alimentación los gatos pueden ser muy quisquillosos y muy selectivos con la comida por lo tanto si ya está acostumbrado a su alimentación diaria que se la cambies puede producirle muchísimo malestar siempre que tengas la necesidad de cambiar su alimentación hazlo gradualmente y siempre bajo recomendación de tu veterinario dejarlo mucho tiempo solo pensamos que los gatos son seres independientes y aunque sí lo son son seres sociales que necesitan de la compañía de otros animales o de tu propia compañía por lo tanto es esencial que pases mucho tiempo durante el día con él dándole las mejores caricias y todo tu amor y compañía